¡Qué orgullo y emoción, bastante soy! ¡Qué orgullo y emoción, bastante soy! Si ser pasante es lo primero, yo soy el preste, aunque me cueste dinero Si ser pasante es lo primero, yo soy el preste, aunque me cueste dinero Por mi Bolivia, por devoción, pasante soy Baino adelante, siempre elegante, pasante soy Con mis copadres, con mis fraternos, por nuestra nación ¡Viva Bolivia, la morenada, pasante soy! ¡Gracias! ¡Fuerza, pasante! Pasante soy por este año Por ti, por ti, bailo morenada Pasante soy por este año Por ti, por ti, bailo morenada Si ser pasante es lo primero, yo soy el preste, aunque me cueste dinero Si ser pasante es lo primero, yo soy el preste, aunque me cueste dinero Por mi Bolivia, por ti, bailo morenada Por mi Bolivia, por devoción, pasante soy Baino adelante, siempre elegante, pasante soy Con mis copadres, con mis copadres, con mis fraternos, por nuestra nación ¡Viva Bolivia, la morenada, pasante soy! ¡Hey! 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 ¡Hey!